¿Es algo pasajero? A continuación te explicamos lo que tu piel revela de tu salud y la mejor forma de combatir estos padecimientos de forma efectiva. 1. Acné adulto de seguro no eres la única que ha tenido que lidiar con el molesto acné incluso después de la adolescencia. 2. Este padecimiento que aunque solo tiene consecuencias de naturaleza estética, puede ser provocado no solo por cambios hormonales sino también por la presencia de bacterias, exceso de piel muerta o sebo infectado consecuencia de frotarte la cara con manos sucias. De acuerdo a el confidencial, algunos dermatólogos reconocidos están apostando por dejar de lado Los medicamentos para tratar el acné en adultos y están recurriendo a métodos más sencillos pero más específicos como lo es la aplicación de vitaminas y la reducción de exfoliación. De acuerdo a el confidencial, algunos dermatólogos reconocidos están apostando por dejar de lado los medicamentos para tratar el acné en adultos. 2. Piel reseca Una piel deshidratada se nota al instante y sus motivos pueden ser desde falta de agua, exceso de estrés, beber alcohol o comer mal, hasta el simple hecho de que no le estás dando el tratamiento adecuado. Si tu piel se ve opaca o ha cambiado de color, es probable que no le estás dando la hidratación adecuada. Para lograrlo debes incluir la aplicación de sueros a base de agua y no productos a base de aceites como lo hacemos la mayoría. Recuerda que el agua es esencial para lucir una piel bella. Foto, peces, tres puntos blancos Los puntos blancos aparecen por lo general en la zona alrededor de los ojos. A estos pequeños bultos de grasa se le conocen como milia y son señal de que te falta incluir más vitaminas y minerales a tu alimentación, pero también podrían deberse a que estás usando productos de belleza no adecuados para tu tipo de piel, como cremas demasiado pesadas o cosméticos grasosos. La recomendación de los expertos es que acudas a un especialista para su eliminación y que no intentes por nada del mundo extraerlos tú misma, ya que podrían dejar secuelas permanentes. A estos pequeños bultos de grasa se le conocen como milia y son señal de que te falta. Incluir más vitaminas y minerales a tu alimentación. 4. Arrugas prematuras La piel va perdiendo elasticidad conforme los años pasan y eso está bien. Es importante que aceptemos el proceso natural de nuestro cuerpo. Sin embargo, podríamos estar contribuyendo con la aceleración del envejecimiento al consumir azúcar en exceso. 5. Existe un debate que aborda los efectos del consumo de azúcar en la salud y no solo nos referimos a enfermedades como la diabetes, sino otros malestares que pasan desapercibidos la mayoría del tiempo. 6. Las arrugas prematuras y la piel seca o sin vida es una de ellas. 7. De acuerdo al British Journal of Dermatology comer mucha azúcar provocará que tu piel comience a envejecer antes de los 35 años, que es el periodo natural en el que las primeras arrugas aparecen. 7. Foto, Pesel 5 Bolsas en los ojos Las ojeras delatan cuando no estás durmiendo lo suficiente pero esas pequeñas bolsas que aparecen debajo de los ojos revelan que estás agregando demasiado sodio a tus alimentos. 8. Si de un tiempo para acá te han aparecido, es probable que el exceso de consumo de sal te esté provocando retención de líquidos o incluso, puede que padezcas alguna alergia y aún no lo sabes. 9. Belleza Padecimientos de la piel Salud de tu piel Recomendaciones de belleza Salud de tu piel